Música Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy vamos a conversar con la esposa del capitán Antonio Sequea ha sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro este lunes luego de las diferentes actuaciones que está realizando precisamente el régimen para detener a quienes presuntamente estarían incursionando militarmente en Venezuela hablamos con Verónica Noya, Verónica te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carla? Sí, pues estamos en un momento súper importante, lamentamos mucho que tu esposo haya quedado privado de libertad en este momento entendemos también que tu hermano, es decir, por partida doble en la familia en este momento atraviesan la situación de tener dos familiares privados de libertad simplemente por de alguna manera buscar la libertad de Venezuela y trabajar en pro de la democracia queremos saber y que nos confirmes que el capitán Antonio Sequea estaría involucrado en los sucesos del 30 de abril del año pasado en la base aérea La Carlota cuando hubo este alzamiento militar él estaba allí, ¿qué pasó en este tiempo 365 días después? Sí, efectivamente él participó el 30 de abril su fotografía fue muy viral en ese momento y de ahí hasta el día de hoy, que hace un año después, un año y unos días después la verdad he pasado un año, un año muy duro, muy duro un año donde fuimos perseguidos digo, fuimos mis tres hijos y yo, ¿no? entonces me ha tocado muy, muy, muy duro nos separamos como familia y tuvimos que huir por miedo literalmente miedo porque nos iban a buscar a nuestras casas y nuestros vecinos o conocidos nos comentaban que buscaban, nos buscaban a sus hijos y a mí o sea, como una manera de presionarlo para que él se entregara porque durante todo ese año no lograron detenerlo ¿qué les hacían? ¿cuál era el método de persecución? ¿perseguían en los colegios, en la puerta de la casa? ¿qué ocurría para que hayan tomado la decisión de ya como familia formalmente separarse? sí, 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 fueron a hacer allanamientos a la casa de mi madre y a la mía y fueron más de 30, 40 personas todos vestidos de negro sin identificación alguna con las caras tapadas, con armas largas amedrentando a los vecinos amenazando a los que no grabaran, que no tomaran fotos que no salieran de sus casas porque si no les iban a lanzar bombas lagrimógenas o sea, toda la gente estaba aterrada algunos empleados nos decían que decían, ¿dónde está la esposa del capitán? ¿dónde están los hijos? fueron al colegio evidentemente hubo una labor de inteligencia no fueron con patrullas ni vehículos identificados que ahora sí estuvieron en la puerta del colegio de mis hijos viendo si yo los iba a llevar, si los iba a buscar claro, yo una vez después del 30 de abril pues decidí de verdad esconderme sí, y ahora el panorama 365 días después es que el capitán ha sido privado de libertad lo veíamos en este proceso que ejecutó el régimen de Maduro bajándolo del helicóptero, poniéndole el tapabocas y pues obviamente presentando una especie de trofeo porque cada vez que agarran a alguno de los involucrados en alguna actuación militar o civil lo muestran como un trofeo pero también está involucrado tu hermano ¿cómo se sienten en este momento, Verónica? Mira, esto es un dolor por partida doble un dolor pero a la vez al verlos vivos y al no verlos que tenían maltrato pues aquí sentí cierto alivio pero igual temo muchísimo por las vidas de ellos porque sabemos de todas las torturas o sea, hay antecedentes de tortura a todos los presos que se le han revelado al gobierno que me mantienen bajo una angustia terrible Los abogados han podido verlos han podido saber en qué estatus están cuál es su situación cómo va a ser el proceso judicial porque además entendemos que en este momento los tribunales por la pandemia están paralizados pero hay tribunales express para algunos casos específicos es decir, cuando se necesita una audiencia preliminar en el día ese día pues sí se abre el tribunal en otros momentos no ¿qué han dicho los abogados del día de ayer hasta hoy? Bueno, fíjate, ya van más de 24 horas de la detención de ellos y pues no hay ningún tipo de información no sé dónde los tienen detenidos no sé cuál es el estado de ellos de verdad que por eso hago un llamado por lo menos a que nos den una fe de vida porque está muy bien los detuvieron con vida y en buen estado de salud pero ¿qué ha transcurrido después de 24 horas? no lo sé no lo sé los abogados no le dan ningún tipo de información lo que tú dices es cierto el tema de la pandemia los tiene trancados por todas las vías entonces, bueno es una cuestión un trabajo muy, 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 muy puesta arriba sin embargo me dicen que no no van a parar van a seguir buscando información como esposa no sé si en este momento estás fortalecida o más bien hay ese temor hay dudas hay angustia ¿cómo están los niños? ¿cómo está tu mamá? porque también entiendo que pues su hijo está privado de libertad ¿cuál es el ambiente familiar en este momento? ¿y qué piensan de todo esto? Mira, te voy a decir algo me pegó muchísimo pero a la vez al verlos me sentí tan orgullosa porque vi que esas acciones ratifican un compromiso por el país ¿no? entonces eso me llenó me llenó de fortaleza aparte como tú dices tenemos tres hijos tengo a mi mamá al lado que tengo que ser su apoyo y me tocó ser fuerte obligatoriamente tengo que ser fuerte para transmitirle hasta esas fortalezas a ellos no ha sido fácil procesar todo esto además sin poder hacer mucho porque no te voy a decir que no estoy haciendo nada estoy haciendo lo que puedo me estoy movilizando abogados quiero que denunciar que no sabemos nada estoy exigiendo una fe de vida para saber cómo están ellos porque no me pienso quedar callada ahora una cosa importante tiene que ver con el año pasado se llamaba Operación Libertad y ya desde el domingo hasta acá muchos han sido las informaciones que han sido confirmadas por ejemplo el Capitán Nieto habla de la Operación Gedeón ayer no las confirma el General Antonio Rivero que se suma a la Operación Gedeón ¿estaba el Capitán Antonio Sequera en esta operación? mira yo no sé si tuviste un video que rodó en las redes donde él hace un pronunciamiento públicamente no sé estuvo por Twitter el video lo vi por Twitter y eso a mí me hace pensar que sí estaba en ese en ese en ese movimiento por eso mi preocupación cuando veo en la guaira todo este movimiento ese enfrentamiento donde muere un capitán se han sido muchas horas de angustia además que hubo mucha información cruzada ¿no? entonces claro solamente veo redes sociales y los medios digitales pues me tenían de verdad muy mal claro cierto pues esperemos que esto tenga en algún momento un final feliz Verónica que puedas no solamente saber de tu esposo que haya una una fe de vida porque el temor por un familiar pues obviamente no los deja dormir sin embargo como tú dices ese momento en el cual pudiste tener la certeza de que él estaba luchando por su país que es de todos y que obviamente los queremos ver en libertad pues de alguna manera también te llena te amo las gracias por habernos acompañado y vamos a seguir en contacto vamos a seguir comunicándonos para poder entonces nosotros informarle al país de lo que ocurre con la vida del capitán Antonio Sequea y también de tu hermano el nombre de tu hermano ¿cuál es Verónica? Fernando Noya Fernando Noya muchísimas gracias Verónica así